Hola mis hermanos, buenos días. Hoy es martes 11 de junio del año 2024. Seguimos en el mes dedicado a honrar al Sagrado Corazón de Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Virgen de Valpara, ruega por nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desprece las oraciones que te dirigimos de nuestras necesidades. Ante bien, libro de todo mar y peligro. Oh Virgen glorioso y bendita. Amén. Un saludo a todos los que nos oyen por el programa Guajira D60, tu magazine por Radio Delfín D60 AM desde Río H. Si se escucha en toda la Guajira, por quienes nos ven a través de JTV, JVision TV en Garzón, por El Paso del TV Cable, por TV La Boyana, por la página de Facebook, aquí nadie se rinde, por Garzón, por Vitalito Última Hora y otras formas y plataformas donde se retransmite estos mensajes de reflexión. Hoy tenemos la memoria obligatoria de San Bernabé Apóstol, un hombre manso, lleno del Espíritu Santo y de fe, conocido por acompañar a San Pablo en algunos de sus viajes. Nació en Chipre con el nombre de José, pero luego de que recibió el bautismo se cambió el nombre a Bernabé y Bernabé traduce hijo de la consolación o hijo de la predicación. Y fue el instrumento de Dios para servir en la misión evangelizadora a tantos hermanos. Así que oramos por todos los obispos, por los sacerdotes, oramos por los misioneros, por los catequistas, por las religiosas, por los cristianos que asumen con alegría a Cristo y sirven en la propagación de la fe, es decir, en la obra misionera, son esos cristianos que saben dar una palabra de aliento y de vida a los otros hermanos en distintas circunstancias, porque la misión es esa, ¿no? Un cristiano es un don de Dios para el mundo. Un hombre y una mujer que es capaz de servirle a Dios y de ayudar a que otros le conozcan. Y por eso es importante el camino del discipulado, ¿no? Que ustedes y yo no nos soltemos de la mano de Dios para poder llevar a Dios a otros. Así que oramos por todos los que se llaman Bernabé en el día de San Bernabé. La palabra en este día, pues, nos relata esta experiencia. Y de hecho, así lo dice el libro Hechos de los Apóstoles, que era un hombre de bien, lleno de Espíritu Santo y de fe. Perdón. Qué bellas palabras, ¿no? Con la cual definen a Bernabé. Eso hace que nos preguntemos, ¿no? A ver, ¿y a mí cómo me definen? ¿Por qué soy conocido? Sería bueno, ¿no? Que cada uno se pregunte delante de Dios, ¿yo por qué soy conocido? ¿Los demás cómo me perciben? ¿Como un hombre de fe? ¿Como un hombre lleno de Espíritu Santo? ¿Como un hombre de bien? Preguntémonos y pidámosle a Dios que nos dé el don de tener esa capacidad, ¿no? Porque a veces no siempre nos preguntamos cómo nos perciben los demás. No porque eso sea algo fuerte para ti. De hecho, esta misma realidad, un día Jesús preguntó, ¿no? ¿Qué dicen los demás? Y luego, ¿qué dicen ustedes de mí? Entonces, que la Escritura nos describa el testimonio sobre Bernabé, pues realmente es bellísimo. Hombre de bien, lleno de Espíritu Santo y de fe. Y por él, una multitud considerable se adhirió a la fe, al Señor. Qué bueno que usted y yo redescubramos el servicio por el cual hemos sido llamados. El Salmo dice, el Señor renueva a las naciones de su justicia. Él revela, revela, manifiesta su poder. Y el Evangelio nos cuenta la misión. Vayan, dice Cristo, en el Evangelio de Mateo 10, del 7 al 13. Vayan y proclamen que el reino de Dios de los cielos está cerca. Vayan. Hoy tenemos que asumir también esta misión urgente de ser proclamadores. Y luego le da una palabra de autoridad frente a las realidades que afectan la vida humana todo el tiempo. La enfermedad manifestada en los leprosos. Expulsar el poder del mal, el demonio. Hasta le dice, resuciten muertos. Lo han recibido como un don. No sean usurpadores. No sean negociantes de ese don. Hay gente que quiere negociar, ¿no? No, no, no. Servir. Servir. Lo más que se pueda. Lo más que se pueda. Y luego nos pide, pues, tener libertad, ¿no? No dependencia. Frente a los bienes temporales. A veces somos tan duros, ¿no? Para desprendernos de algo. Y el Señor nos pide más libertad. Frente a las cosas, ¿no? Para no estar tan cargados en la vida de cosas. Bueno, me encomiendo sus oraciones. Oremos por tantas realidades del mundo, de la iglesia. De nuestra parroquia, de la sociedad, de nuestro tiempo. Y pidamos a través de San Bernabé también, que Dios nos regale prontamente un novicio por esta iglesia particular de Garzón. Señor, gracias por tu misericordia. Gloríficate en la vida de aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones. Concedo y les tu paz en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz martes. Dios les bendiga. ¡Gracias!